Continuamos entonces con la primera mesa redonda del día de hoy, llamada a los trabajadores de la cultura en la industria creativa, identificación de problemáticas para la exportación. Invitamos a este escenario a los panelistas de esta mesa redonda. Andrea Gutiérrez, Presidenta Sindicato de Actores, SIDARTE. Bárbara Negrón, Directora de Observatorio de Políticas Culturales, OPC. Maite Subizarreta, Junior Consultant in Cristis. Oliver Nust, Presidente Asociación Gremial Industria Musical Independiente de Chile, IMI Chile. George Lever, Gerente de Estudios de la Cámara de Comercio de Santiago. Y, por supuesto, al moderador, también dueño de casa, Leonardo, que va a estar, atención, porque él va a estar dirigiendo, moderando la mesa con todo lo que significa. Él es Leonardo Ordoñez, Gerente de Santiago Creativo Corfo. Bienvenidos entonces a la primera mesa de la tarde. El propósito de esta mesa es relevar y detectar o identificar con las charlas inspiradoras de los panelistas que tuvimos en la mañana, partiendo por la introducción del director de ProChile, que nos hizo un marco introductorio respecto al tema de la exportación. Luego, las dinámicas que se están dando en Iberoamérica en el desarrollo de la industria y de la economía creativa. Y todo el desafío que hay en el globo, diría, para poder generar articulación de mejor manera, que fue lo que expuso, a mi modo de ver, brillantemente, Carlos Villaseñor. En este contexto, nos corresponde en esta tarde hacer aplicación y llegar a la realidad chilena. Y la realidad chilena la quisimos mostrar con algunos representantes que están a cargo de temas relevantes, en los cuales, de una u otra manera, han tratado de desarrollar actividades que tienden al desarrollo cultural, que tienden al desarrollo de un sector, que tienden a la conexión con el sector, en el cual habrá que reconocer que, si bien es cierto, ha sido siempre un tema discursivo, el sueño anhelado de generar internacionalización de la cultura chilena y la conexión con el mundo, finalmente, los que estamos sentados aquí en esta mesa, junto con otros que no están, por cierto, algo tenemos que ver en eso. Entonces, desde ahí, generar una conversación y llevar a la práctica, y por lo tanto, desde ahí, generar las preguntas necesarias y el diálogo, para poder enriquecer el trabajo que se está haciendo en Chile, para poder subirle el nivel al trabajo que se está haciendo en Chile, y para poder ver de qué manera podemos generar esas conexiones internacionales, para lo cual, tal como se mencionó en la mañana, inclusive la misma Ministra de Cultura lo mencionó, es necesario, antes de pensar en la internacionalización, hacernos cargo de los problemas que tenemos aquí. Entonces, si tenemos problemas, veamos, me encantaría saber, Andrea, por ejemplo, vamos a partir contigo, cuáles son las problemáticas que tienen los trabajadores del mundo del arte escénico. Muchas gracias, gracias a todos, además, por estar acá, y también por tener la oportunidad de exponer la realidad de los trabajadores de las artes escénicas, trabajadores y trabajadoras, pero que también en muchos aspectos convergen con otras realidades. Lo primero que quisiera decir es que nos parece que cuando hablamos de internacionalización o de la posibilidad de exportar, en este caso, las artes escénicas, en lo que a mí me compete y lo que puedo abarcar, lo más importante es entender que en cada país va a reflejar, reflejar, ¿cierto?, y de la sociedad donde se originan estas creaciones, ¿cierto?, el comportamiento de esa sociedad. Lo que dice Leo es muy cierto, es decir, es muy relevante que a la hora de pensar en internacionalizar o en exportar, miremos la realidad hacia adentro, porque muchas veces esa exportación puede esconder ciertas prácticas deficientes en el interior y mostrar una cara que no converge necesariamente con el país. Y en ese sentido, bueno, la UNESCO se ha manifestado siempre largamente en la coherencia que tiene que haber en el trato, tanto desde el punto de vista de la empleabilidad, ¿cierto?, y el respeto de los derechos de estos trabajadores de las artes, que por muy especiales que sean en su condición, lo son, y debe haber un respeto a esa condición. Y a la vez también todo el respeto a lo que tiene que ver con el derecho a propiedad intelectual. ¿Cuáles son las grandes dificultades que nosotros, por lo menos, detectamos hoy desde el mundo de las artes escénicas y del cual, por supuesto, nos vamos haciendo cargo? Uno, la primera dificultad era la poca comunicación que había entre las distintas aristas que componen este sector. En el caso nuestro, tenemos una composición, ¿cierto?, que abarca el mundo de la danza, el mundo del circo, el mundo del teatro, y estos tres mundos pocas veces convergen en una unidad de trabajo por las dificultades propias de la actividad. Nos encontramos que las primeras veces que nos sentamos, por ejemplo, a conversar con circo, son trabajadores itinerantes, por lo tanto, sentarse a construir con ellos ya revestía cierta complejidad. Y las precariedades propias de cada uno de estos mundos, la precariedad de la danza, la precariedad del teatro, la precariedad del circo, desinstalaban un poco la unidad. Ese fue el primer paso que se dio y en ese sentido creamos desde SIDARTE, junto con socios estratégicos, lo que nosotros denominamos la plataforma de artes escénicas. La plataforma de artes escénicas es un espacio de diálogo para estos tres sectores, pero a través de organizaciones representativas. Y aquí viene un punto muy importante, y bueno, no es extraño que lo diga yo, que soy presidenta del sindicato de actores, es la validación de las organizaciones. Es decir, había que fortalecer las organizaciones y fortalecer este trabajo colectivo, porque a partir de las organizaciones hay un diálogo sistematizado con un sector, y no con individualidades que pueden ser representativas por su talento, pero no necesariamente hay una bajada hacia un colectivo de esta información. Por lo tanto, la plataforma se constituye a través de organizaciones de carácter en la región metropolitana y también regional, que era otro desafío que teníamos en esta materia, y comenzamos a hacer viajes para poder coordinar el trabajo de estos sectores. Y en ese sentido, ¿cuál era la meta? Porque uno puede juntarse a conversar, pero puede abarcar el mundo. La meta en este caso era llegar a una ley sectorial. Nos parece que no podemos sentarnos a conversar sobre internacionalización u otras varias materias, si no hay una ley que ordene a un sector, pero que además le dé una jerarquía, tanto en la institucionalidad como en el diálogo con los privados. Entonces, empieza la construcción, a través de un grupo de abogados asesores, de una ley sectorial que nos permita, entre otras aristas, ordenar la internacionalización en las artes escénicas, y entregar algunos aspectos que nosotros empezamos a identificar como problemáticos. Por ejemplo, cosas que suenan muy sencillas, pero que en la práctica son muy complejas, el acceso a la información. Cómo los artistas, los mediadores, las distintas personas que emprenden, en el sector de las artes escénicas, se podían encontrar con la información para encontrar plataformas que le permitan internacionalizar. Cómo acceder a esa información, cómo acceder a fuentes de financiamiento, cómo acceder a la formación en estas distintas materias. Y así convocamos a distintos agentes que tuvieran la experiencia, gente que pertenecemos a compañías que tienen un historial en internacionalización, y empezamos a recabar esa información para darle forma también a ese ámbito dentro de la ley sectorial. Y ese trabajo ya lleva un buen tiempo avanzado, pero es la primera vez, yo diría que lo relato tan públicamente. Los encuentros que hemos tenido han sido regionales, en Antofagasta, en Valparaíso, muy pronto en el Maule y en Bio Bio. Es ir contando y ir sensibilizando cuál es la importancia de tener una ley sectorial para abarcar ámbitos como este, por ejemplo. Es decir, si nosotros no nos hacemos cargo de la precariedad en la que está asumida un sector, si nosotros no nos hacemos cargo de que la internacionalización, y el arte y la cultura en el país tenga una planificación que venga desde el Estado y no dejada solo a un arbitrio del mercado, difícilmente íbamos a poder construir y constituirnos. Y nos parece que ese era el paso que faltaba. Tenemos agentes que son muy preponderantes en nuestro sector, que en muchos aspectos son un ejemplo de emprendimiento, como lo es, por ejemplo, Santiago Amil, pero, sin embargo, no dan abasto para hacerse cargo de un sector como si fuese en Estado, porque no lo son. Sin embargo, se provoca una inequidad porque no hay una contraparte a esa propuesta. No hay otro agente, cierto, internacionalizador, con ese nivel de potencia en la escena de las artes escénicas. Entonces, nos parecía que era muy relevante que entrara el Estado, cierto, a constituir estos lineamientos para no dejarlos a un arbitrio complejo que es el que determina el mercado, que muchas veces, si uno compara una pequeña unidad que puede ser una compañía de teatro versus una gran productora, es absolutamente desigual y bastante desgastador para quienes lo realizan. Pensando, sobre todo, que una de las aspiraciones fundamentales, por lo menos desde Cidarte, de esta ley sectorial, es una cosa bien sencilla, que es que las personas que se dedican a esto puedan vivir de esto. Y esto se transforme, finalmente, como dice este seminario, en un emprendimiento que es rentable para todos quienes lo realizan y puedan vivir de aquello que saben hacer y no como lo que sucede hoy, que todas las personas desempeñan un rol cierto anexo y que la actividad teatral o de danza o de circo la desempeñan en horarios extraordinarios porque viven de otra cosa. Porque eso para nosotros es promover un modelo que es muy complejo de llevar a cabo pero que además finalmente va mermando con la calidad artística que un país puede exhibir tanto hacia afuera como hacia adentro. Eso un poco para partir, para no aburrir. Muchas gracias, Andrea. Le aconsejo ir tomando nota de algunas cosas porque son distintas disciplinas. Olivier, en música, ¿cómo es la situación? Buenas tardes. Bueno, yo identifico varias cosas que dice nuestra colega acá. Voy a repasarlas porque estuve anotándolas y voy a ver la perspectiva desde el mundo de la música. Por ejemplo, el tema de la propiedad intelectual. Es un tema que no podemos tener resuelto acá en Chile y es uno de los motivos más grandes porque nosotros decidimos asociarnos y convertirnos en un gremio. Y bueno, la sociedad del derecho a autor de acá es la que colecta afuera también. O sea, ella tiene los convenios con los organismos de la misma... No, con los organismos que algunos hacen la misma figura afuera y otros no, pero ellos son los que tienen la facultad de asociarse con ellos. Entonces, es un problema que nosotros no hemos podido resolver del todo en Chile y por lo tanto fuera menos. Vamos a pasar al tema que tiene que ver con la distribución, que aquí cambia el cuento por el tema de la música. Con la revolución digital, el tema de la distribución física de discos para nosotros pasó a ser de un problema súper heavy por el tema del costo que significaba intentar sacar los discos de acá a prácticamente nada porque ya nos hemos olvidado, a no ser del renacimiento de los vinilos, lo hacemos todo de manera digital o incluso ahora con el tema del streaming está todo puesto desde que se lanza el disco por distintos agregadores digitales en todo el mundo. Pero eso nos ha traído una consecuencia que como Chile está exportando mucha calidad en música y el fenómeno independiente de hace unos 10 años atrás, Anati Yu, Jeppe, Astro, se ha dado a conocer, los músicos tienen que girar. Y el tema geográfico de Chile lo ha hecho muy complicado porque afuera los presupuestos para girar no son altos y los pasajes son carísimos. Entonces nosotros hemos tratado de intentar financiar o tener un plan anual principalmente para los shows que tienen que ir con ferias donde no pagan casi nada y es necesaria la vitrina para tanto el músico como la industria que tiene que viajar con ello. Se ha hecho inviable y cada vez que se viaja es una deuda que se arrastra por lo menos por seis meses y bueno, nosotros estamos mirando con ese énfasis y el tema sectorial también que ojalá podamos concretar en el mediano plazo con ProChile para tener un presupuesto tal vez anual o con otras instituciones porque estamos siempre logrando pasos importantes y después se nos acaba la plata para ir el próximo año, se acaba la continuidad y también tiene que ver que siempre lo hicimos, tenemos continuidad en muchas ferias hace años pero siempre durmiendo en sillones y tratando de llegar a las bandas como sea con sin sonidista o no con todos los implementos técnicos necesarios para dar un buen show y eso a largo plazo ya nos tiene medios cansados y además a veces ha tenido consecuencias nefastas como fue por ejemplo la presentación de la delegación chilena en South by Southwest Austin este año donde el tema técnico fue un desastre. Por lo mismo el tema central de esto y Malino aquí me cuadro ya con mi colega que es el tema de una ley sectorial y sectorial también de repente a mí se me ocurre sin tener mucho conocimiento legal una ley sectorial de industrias creativas que intenta agrupar a todo el sector que esté dentro del concepto de industrias creativas y por lo tanto lo que hemos también hablado como un pequeño inicio donde se puedan alinear posturas es que si ya hay varios gremios que están funcionando y hay criterios de trabajar en bloque se debería pensar también una idea de una federación en principio donde todos los actores o representantes de cada disciplina puedan dar sus puntos de vista y podamos llegar a un documento maestro para empezar a moverlo y tratar de concientizar a autoridades que legislan acá en Chile para ver si se pueden tener criterios para hacer una ley de industrias creativas que es nada que ver a otro tipo de ley económica o de fomento. Entonces bueno, para cerrar un poco mi tema y yo lamentablemente no me voy a poder quedar a la ronda de preguntas el tema que nos tiene a nosotros trancados por alguna forma es el salir a tocar en vivo que ahora en el mercado actual es lo más importante para poder mostrar el arte las películas o bueno, el teatro es igual pero para nosotros es muy necesario principalmente cuando se lanza un disco y tiene reseña afuera o tiene un sello que lo edita afuera no ir a tocar es perder ese disco básicamente. El Consejo de la Cultura ha sido aliado constante en términos del famoso ventanilla abierta que nos ha servido pero también hay veces que simplemente no alcanza la plata, no se gana y para el tema de ferias que nosotros tenemos identificados 10 al año y con 4 que podamos ir al año y tener presencia constante más de un año o 2 o 3 seguidos para nosotros sería un avance muy grande. Con ProChile también se puede decir que estamos participando en un plan piloto que todo depende si finalmente la IRECON les pasa un presupuesto para intentar comenzar a sectorizarnos porque el tema de la informalidad de la industria de la música nos tiene medio clavados en no poder demostrar cifras y en no tener números entonces por lo tanto nosotros no hemos podido empezar a sectorizarnos como tal. No tenemos factura de exportación recién no están enseñando cómo sacarlas y bueno, hay sellos que ni siquiera están formalizados como tal. Este gremio lleva un año y medio y el solo hecho de habernos podido juntar a hacer un gremio es un avance gigante porque como les digo el tema de formalidad acá y más encima son sellos que son totalmente independientes que se crearon por necesidad de respaldar un mercado que fue dejado de lado cuando se fueron las multinacionales de acá en Chile a principios de los 2000. Entonces bueno, esos son desde mi perspectiva los problemas que nos están afectando. Yo veo que hay una... que nos están teniendo la mano de varias instituciones ProChile, Consejo, Santiago Creativo, nuestros mismos colegas yo veo que hay un buen horizonte y les dejo las inquietudes para que después por lo menos la puedan comentar con mis colegas que yo creo que también van a opinar muy similares. Muchas gracias. Bien. Gracias. En tu caso Maite, ¿cómo sería? Muchas gracias. ¿Se escucha? ¿Sí? Bueno, gracias por la invitación. Yo voy a hablar desde una perspectiva como que está bastante al final de lo que es la cadena de valor en artes visuales pero me parece que diagnosticando un primer resultado en mercado secundario que es lo que viene a trabajar Christie's se transforma en algo bastante interesante porque finalmente uno puede empezar a buscar las explicaciones hacia atrás en la cadena de valor de por qué existen tan pocos artistas visuales en mercado secundario que básicamente viene a ilustrar cuando la demanda es mayor a la oferta existente y ya se encuentra dentro de lo que es un ámbito como consagrado dentro de los círculos de reconocimiento a nivel internacional. En ese sentido, como me parece muy importante ir hacia atrás y pensar en cuál es el primer eslabón de lo que es la cadena de producción de artes visuales y si identificamos lo que es formación y producción en realidad podemos identificar que nosotros como diagnóstico en el área de artes visuales tenemos muchas escuelas de artes visuales tenemos casi una veintena de las cuales están ingresando casi 400 artistas visuales al año el nivel de formación es alto la calidad de los programas están bastante bien considerados incluso comparando los contenidos con otros programas de formación a nivel latinoamericano entonces cuando empezamos a ir avanzando en lo que es la ganaproducción empezamos a identificar en distribución en comercialización y en difusión quiénes son los agentes intermediarios que están recibiendo a estos artistas visuales y qué es clave si uno está pensando desde la perspectiva de internacionalización con quién van a trabajar estos artistas con quién van a generar equipo si queremos pensar qué es lo que tenemos y qué es lo que queremos mostrar la asociatividad es clave y el trabajo colectivo y crear escena en nuestro país para poder ir hacia afuera y empezar a introducirnos en espacios que sean importantes tenemos que tener galerías editoriales centros culturales museos, etcétera que estén trabajando de manera coordinada y colaborativa con los artistas en ese sentido yo creo que es muy importante identificar que para ir afuera además de estos agentes intermedios que son ultra necesarios es muy importante también darnos cuenta cómo están trabajando nuestros gremios y cómo al mismo tiempo estos se están relacionando con las instituciones y con sus objetivos si por ejemplo vemos el reciente gremio que se armó hace un par de años que es la asociación de galerías de arte contemporáneo AGAC es imposible pensar el crecimiento de este gremio sin el conocimiento de un programa por ejemplo de ProChile como es la marca sectorial asimismo es tremendamente importante yo creo trabajar con Fundación Imagen Chile el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes y por supuesto también la DIRAC yo creo que el ir saliendo del insinimismamiento que está al principio la gana de valor del artista individual que trabaja solo que trabaja encerrado me parece que es muy importante irlo abriendo salir un poco de la endogamia también que existe en el sector y ir trabajando por supuesto en relación a los programas que nos están mostrando las instituciones y que finalmente significan oportunidades pensando en el afuera me gustaría destacar que es importante también cuando yo creo que uno piensa salir afuera es muy importante pensar en la reciprocidad no solamente lo que yo quiero lo que yo estoy pensando desde lo local y lo que yo quiero ir a imponer sino que también cómo funciona eso dentro del contexto al cual yo estoy llegando yo creo que estar pensando en programas de intercambio enriquece sin duda el interés que existe de parte de fuera y también nos permite posicionarnos mejor en el mapa en ese sentido el tiempo es clave yo creo que en ese sentido como instancias puntuales como puede ser un ventanillo abierta si bien son oportunidades importantes me parece que si uno no las proyecta a largo plazo es muy difícil sostener actividades futuras y finalmente generar confianza que es lo que permite el posicionamiento afuera si uno piensa como en todos estos pasos que uno va hablando que bueno en realidad son bastante generales un poco en relación al tiempo creo que si uno va haciendo el seguimiento a ciertos artistas o ciertos programas exitosos de artes visuales de Chile y para afuera que han funcionado yo creo que se han dado estas tónicas cuando cuando finalmente han logrado llegar a este círculo de reconocimiento y finalmente seguir trabajando en el tiempo eso bien en este contexto Bárbara como lo observan desde el desde el observatorio hola muy buenas tardes bueno coincidimos en muchos temas eso nos hace ver que hay condiciones estructurales una de las primeras cosas que nosotros hemos observado es es justamente eso la relación entre el mercado interno y las posibilidades de exportar en aquellos países que tienen unos buenos niveles de internacionalización de sus bienes culturales hay un mercado fuerte y nosotros ahí tenemos una debilidad muy clara que coincide con todo lo que he escuchado ahora primero somos un mercado pequeño un mercado pequeño de por sí es un país pequeño pero además nuestros niveles de consumo cultural son muy bajos por lo tanto el mercado se reduce aún más o sea no es todo lo grande que podría llegar a ser los eslabones de la cadena de producción por ejemplo en el caso del libro uno tiene un modelo de industria en el libro donde hay distintos agentes muy claramente definidos y cada uno de esos agentes tiene especialidades en el caso de Chile faltan tanto en esta industria editorial como en las otras faltan eslabones completos por ejemplo en el libro no existen los agentes literarios en Chile y esas personas cumplen una función esencial para la internacionalización para promover al artista para generar otras unidades de negocio además como por ejemplo la venta de derechos de autor donde no se vende el libro solamente sino se vende el derecho a publicarlo en tal u otro lugar entonces esa falta de especialización y de formalización es una clara desventaja de nuestro mercado frente al resto de los mercados cuando hablamos de formalización por ejemplo tenemos casos muy claros y Andrés me podrá corroborar ahí pudimos ver en un estudio que hicimos sobre las artes escénicas en relación a la internacionalización que si una compañía tenía un productor o una persona encargada de estos temas cambiaban al tiro sus posibilidades aumentaban al tiro sus posibilidades de internacionalización eso es especialización o sea se requiere personas eslabones cada vez más dedicados a lo propio y no compartiendo funciones las galerías tienden a abarcar un número grande de funciones que en otros países está repartido las editoriales lo mismo pasa en este país entonces esa es una necesidad hay un mercado débil es necesario fortalecerlo para poder fortalecer las posibilidades de exportación junto con eso y lo decía también en el caso de la música la circulación nuestro mercado además de pequeño tiene problemas de circulación para poder explotar todos los lugares donde se puede exhibir algo a esto se le suman los altos costos de transporte que también tiene que ver con nuestra realidad somos un país alejado del resto del mundo y eso se ha relativizado por la aparición de las nuevas tecnologías pero no en todos los sectores ha sido esa transición tan rápida o como se podría haber esperado en el caso de la música como lo acaba de decir Oliver se ha producido pero no es lo mismo para las personas y en el caso del libro no, no ha sido tan rápida la transición del libro físico al libro digital y eso tiene que ver con programas también de transferencias de conocimiento y apoyo desde el Estado para aquello y ahí llegamos a nuestras políticas culturales si tenemos problemas que son integrales o sea que afectan a todas las partes de la cadena y sabemos como decía Maite que en algunos casos cuando uno va al inicio de la cadena está bastante fortalecida porque hay talento porque hay escuelas porque los niveles de formación son altos en general de los artistas uno podría pensar que en Chile no pero lo que hemos visto en el estudio de trama es que los niveles de formación son bastante elevados hay recursos en el inicio de la cadena para fomentar la producción aunque esos recursos son mucho impactan mucho menos de lo que se piensa por ejemplo se cree que está la impresión de que el Estado subsidia mucho la creación y lo que vemos nosotros es que es del orden del 10% el resto lo subsidian los propios artistas las propias compañías el mercado en alguna medida entonces si tenemos estos problemas integrales tenemos que tener políticas culturales integrales no sirven políticas culturales que están solamente concentradas en un elabón de la cadena ni que tienen como solución una forma de apoyo sabemos que en nuestro caso la concursabilidad es la herramienta principal y eso ya en todos los campos está siendo claramente insuficiente la coordinación entre los estamentos que tienen relación con estos temas como son ProChile Corfo etcétera es una idea que está presente hace mucho tiempo atrás desde los primeros programas de gobierno en cultura se puede ver esta idea pero no se ha logrado institucionalizar lo suficiente y sigue siendo una deuda que tengo entendido que ahora se va a empezar a pagar porque hay una ya hay una cosa más concreta de de un comité interministerial para enfocarse el problema pero además de los las entidades de economía y las entidades de cultura hay otras entidades que no se consideran en esta ocasión cuando uno habla Consejo Nacional de la Cultura ProChile Corfo Dirac quizás Fundación Imagen País pero hay temas como aduanas cuando uno habla con las editoriales con los con los libreros el mayor la mayor demanda es correos de Chile aduanas ahí hay ámbitos tributarios que se pueden trabajar entonces es principal pensar en formas más creativas de política cultural herramientas tenemos un diagnóstico claro esta misma mesa uno puede ver que hay diagnósticos bastante claros y que han estado claros durante mucho tiempo con cifras más cifras menos nosotros hemos podido ir consolidando una evidencia pero para reforzar problemas que ya estaban diagnosticados digamos y Cinema Chile es un ejemplo que es una marca sectorial en artes visuales tengo entendido que se está haciendo ese esfuerzo ahora Cinema Chile ha sido una práctica que obedece a este nuevo tipo de herramienta es una agencia de promoción del cine en el exterior y ese tipo de agencias que además hemos visto en los análisis respecto de buenas prácticas en otros países que funciona aparece como un punto importante que es algo que hay que mirar observar copiar y adaptar a los otros modelos también es muy necesario pensar en plataformas de difusión porque si tú solucionas los problemas de transporte generas recursos para que la gente se pueda transportar no va a ser suficiente si no tienes una instalación de un prestigio una difusión de la producción nacional en el extranjero no basta que llegue el producto basta también que llegue el conocimiento sobre ese autor sobre esa obra sobre esa coreografía esa obra visual etcétera que buenas prácticas nosotros hemos detectado en el resto de los países que pueden contribuir a pensar en soluciones más creativas acá en nuestro país primero coordinación público-privada la mayoría de las buenas experiencias en internacionalización de otros países involucran coordinación entre no solamente entre lo público que es la que hace falta internamente en nuestro país entre los privados o sea la asociatividad los gremios son potentes y se coordinan para salir sino entre ambos entre ambos sectores esa es una una muy buena práctica necesaria para el éxito de estos planes de internacionalización luego plataformas de producción hay algunos casos como España donde existe una plataforma para libros donde está toda la producción nacional entonces a la editorial extranjera a la universidad extranjera que quiere comprar se le facilita el trabajo también las agencias exportadoras así como nombré Cinema Chile estas son experiencias que han habido en otros países y finalmente la necesidad de fortalecer con las políticas internas el mercado en toda su cadena tenemos más problemas en el ámbito de la comercialización de la distribución y de la difusión que difícilmente se van a poder solucionar con fondos concursables no es una herramienta que esté capacitada para enfrentar los problemas de todos los de todas las fases de la cadena por lo tanto yo creo que acá hay que ser sumamente creativos estamos en un sector creativo por lo tanto yo creo que podemos exportar ideas de otras partes también de otros ámbitos de nuestro desarrollo social como la economía y adaptarlas a las necesidades de la cultura muchas gracias y tu visión George respecto a por ejemplo la coalición de exportadores o lo que tenga que ver con los estudios que se han hecho en el último rato ¿no? sería bueno si se escucha ¿no? bueno si yo creo que hay bastante coincidencia de lo que uno va viendo a través de los sectores distintas agrupaciones segmentos de la industria y de algunos juicios que uno puede sacar en términos generales también yo diría en general el tipo de barreras que uno identifica en una primera mirada son barreras que tienen que ver algunas de ellas tienen que ver con la naturaleza inherente a los sectores o sea hemos escuchado aquí de hecho algunas cosas que tienen que ver con lo que le está pasando a los sectores o con la naturaleza que tienen los gestores culturales y los mismos autores otras tienen que ver con las características del mercado algunas de ellas mercado interno es decir cosas específicas que nos pasan a nosotros como industria creativa chilena y la competitividad que tiene esa industria creativa como para salir a mercados globales y finalmente algo que también se ha tocado bastante así que yo lo voy a revisar muy brevemente que es el tema de la institucionalidad las normatías los mecanismos de apoyo los programas las estrategias nacionales etcétera solamente un par de datos que me parecen relevantes desde el punto de vista de poner énfasis en algunos de los juicios que se hicieron recién hoy día Chile en general nosotros estamos acostumbrados a verlo si lo vemos desde la mirada económica estamos acostumbrados a ver que Chile está bastante bien posicionado cuando se trata por ejemplo de rankings internacionales rankings de competitividad de ambiente de negocios de dinámica económica etcétera normalmente Chile está acostumbramos a verlo en el lugar 20 30 máximo 40 y normalmente es líder en América Latina sin embargo cuando se trata de rankings relacionados al tema por ejemplo innovación y más específicamente a su sector creativo la verdad es que ahí nos vamos casi a los últimos lugares lo que es bastante sorprendente por ejemplo aquí yo tengo el dato del índice global de innovación que acaba de salir 2014 donde Chile específicamente bueno en el ranking está relativamente mitad de tabla hacia abajo pero específicamente en un subíndice que se llama subíndice de bienes y servicios creativos Chile aparece en el lugar 103 de 141 países muy lejos de esos lugares 20 30 de lo que yo les comentaba recién y ni pensar en ser líder latinoamericano está en el lugar 15 de América Latina hay 14 países delante de Chile solamente supera 5 países dentro del ranking en la región latinoamericana es decir la asimetría que existe entre Chile economía exportadora versus Chile economía exportadora creativa es demasiado fuerte o sea para el nivel de desarrollo económico incluso que tiene Chile y su posicionamiento internacional debiera estar en una situación de industria creativa mucho más globalizada mucho más presente en los mercados internacionales hoy día si uno mira a la economía chilena como un todo de cada 10 dólares que se exportan perdón de cada 10 dólares que se vende que venden las empresas chilenas una proviene del exterior es decir es una venta que se hizo al extranjero es una exportación en el caso del sector creativo es una de cada 200 dólares proviene del exterior es decir tenemos una vocación internacional muy poco desarrollada y además mal medida alguien lo mencionó hace un momento o sea si no tenemos buenas estadísticas si no podemos decir mira esto es lo que pesan los sectores la verdad es que es sumamente difícil identificar potencialidades necesidades y por lo tanto diseñar estrategias se mencionó el caso de aduanas recién bueno la verdad es que hoy día el sector creativo para ser reconocido como exportador en nuestro país está obligado a que la exportación se produzca en Chile y se consuma en el extranjero por ejemplo una transmisión televisiva festival de Ña del Mar está ocurriendo en Chile se está viendo en Estados Unidos esa es una exportación puede calificar como exportación pero los otros tres tipos las otras tres formas que hay para exportar un servicio no están reconocidas desde el punto de vista aduanero si están reconocidas por la legislación chilena pero no desde el punto de vista aduanero es decir esas bandas musicales que giraban por el mundo y escuchábamos hace un momento aunque lo hagan esos dólares no son considerados exportación ¿de acuerdo? y así con el resto de las otras formas que uno tiene para exportar servicios es decir que el extranjero viene a Chile a ver el recital o que me instalo durante un tiempo instalo una oficina instalo un pequeño centro cultural y ahí hago los recitales en otro país latinoamericano norteamericano europeo lo que sea eso no es considerado exportación por lo tanto no está en nuestras estadísticas estas pobres estadísticas de las que yo hablaba son pobres pero además tienen este peso adicional de que no las hemos medido bien y no solamente un problema de medición que nos impide hacer buena política o diseñar buena política de apoyo sino que además es un problema del tratamiento aduanero es decir no del tratamiento aduanero el tratamiento exportador si yo soy exportador tengo acceso a los beneficios que tiene el tratamiento exportador dependiendo de qué tipo de exportación tengo pero en términos simples por ejemplo devolución de cierto tipo de impuestos programas de apoyo al sector exportador créditos acceso al mercado de divisas etcétera todo eso esto es el resto de los exportadores que no califica como exportador de servicios dado que tenemos un modelo tremendamente restringido simplemente no recibe ningún beneficio tampoco como exportador de servicios y menos es identificado desde el punto de vista de cómo lo medimos y por lo tanto cómo lo apoyamos y eso evidentemente fortalece la informalidad exportadora bueno en términos un poco más general yo creo que hace falta algo que prácticamente todos dijeron en la mesa que tiene que ver con el desarrollo de una estrategia nacional una estrategia país hay estrategias en algunos sectores específicos pero las estrategias tienen que ver con cómo potenciar la industria creativa y lo que le falta esa estrategia es un discurso que yo le he escuchado varias veces a Leo de hecho que es que la estrategia de desarrollo de Chile tiene que considerar como un eje clave o estratégico valga la redundancia el desarrollo del sector creativo o sea en ese punto de la historia de la humanidad estamos ahora porque eso es lo que están haciendo los países que están liderando este proceso a nivel de competitividad internacional no solamente saliéndonos de la industria creativa entonces yo creo que hay que dar una mirada más general desde el punto de vista de la estrategia y hay que apuntar a cómo diseñar una política general que permita poner en órbita al sector pensando en esa lógica yo creo que el apoyo estatal que se le ha dado al sector es un apoyo valioso tú mencionabas recién que es el 10% del total de la producción o de los recursos del sector pero la verdad es que en términos de expectativa es mucho más grande que ese 10% porque en algunos segmentos se observa que los creadores o los autores en realidad siempre tienen el acceso a financiamiento público como una vía de financiamiento factible y tal vez una de las principales es decir el 10% finalmente es financiado pero tenemos un tremendo porcentaje que yo personalmente no sé cuánto es pero muy superior a eso que tiene la expectativa de ser viable a través de un fondo público y eso es un problema del sector evidentemente porque nos hace desviarnos de que esos proyectos estén pensando en cómo le agregan valor a su proyecto frente al mercado y por lo tanto generan un punto en el cual hay una demanda dispuesta a pagar por ese valor por ese servicio por esa obra el tema de la determinación de los valores de las obras es tremendamente complejo hay algunos sectores muy afectados como el de la música el del libro no tanto en Chile pero en el mercado internacional está muy afectado también por el tema de los contenidos digitales no sé si ustedes vieron el fin de semana la famosa carta que mandaron 900 escritores que publicaron en un medio norteamericano por la disputa que hay entre Amazon y una de las grandes editoriales a nivel mundial y más allá de si es justo o no los argumentos de las dos partes Amazon dice que los libros tienen que ser más baratos que en lugar de costar 15 o 20 dólares como quiere esta editorial tiene que costar 10 dólares y más allá de la discusión de cuál es el precio correcto yo no sé si son 10 o 20 dólares me llama la atención el argumento de Amazon porque Amazon dice es un precio injustificablemente elevado por un ebook estos 20 dólares de los que hablo donde no hay imprenta no hay devoluciones no hay previsión no hay roturas de stock ni exceso del mismo no hay coste de almacenaje no hay transporte no hay mercado secundario por lo tanto los ebooks pueden y deben ser menos caros esa frase que tiene muchas interpretaciones a mí me preocupa en lo particular por lo siguiente porque desconoce el valor del contenido o sea aquí lo valioso es el continente es decir si es un ebook si es un archivo digital que tiene un costo marginal cero el costo de la obra tiene que ser lo más bajo posible y probablemente el valor intelectual que tiene esa obra puede que sea mucho más de 20 dólares pero esa discusión no está planteada en la mesa no forma parte de la línea argumental en este caso de la gente comercializadora eso yo creo que está pasando en muchos sectores nos ocurre mucho que el continente en el caso de los libros impresos por ejemplo muchas veces es tan alto el costo de impresión efectivamente que al final la obra es el costo de impresión más un pequeño margen y se pierde de vista el valor intelectual de la obra finalmente nuevamente puede que sea mucho más que esos 10, 20 o 30 dólares y que sea 100 dólares eso no lo sabemos pero la verdad es que ni siquiera entramos a discutir esa valoración eso yo creo que nos genera también una una confusión respecto de hacia dónde tenemos que apuntar y hacia dónde tenemos que llegar los modelos de negocio porque los modelos de negocio requieren saber tarificar qué tarificar dónde, cuándo a quién cómo y eso cuando tenemos una revolución como la que estamos hablando en este minuto requiere yo creo un análisis un poco más profundo tengo varios temas más pero creo que estoy un poco pasado así que lo dejamos para la conversación la pregunta sí vayan anotando sus consultas que ya se van a solicitar para provocar la conversa o bien para poder prolongar la conversación que han planteado a ver inmediatamente me surge algo desde escuchar a Andrea y desde escuchar a todos los panelistas respecto al tema de la ley sabiendo de que desde la gestión ustedes bien saben que Chile lleva por lo menos 20 años en el desarrollo de existencias de cuerpos legales importantes al momento de solamente la experiencia una de las tantas experiencias que uno ya ha conocido por ejemplo la ley de fomento audiovisual en su minuto que fue el estandarte de lucha de todo el gremio la plataforma audiovisual ¿cómo ha observado ese proceso en relación a la experiencia ahora que el artescenico quiere tener su propia ley? ¿respecto a qué? ¿por qué se deposita en tal caso la esperanza de que una ley les va a resolver un problema? Sí probablemente una ley no va a resolver el problema porque nosotros tenemos una ley laboral la 1988 que tiene 11 años de vida y nunca se ha aplicado en el caso de los trabajadores de las artes y el espectáculo pero lo que sí garantiza o lo que sí genera es primero la revisión de algunas problemáticas algunas están en la ley otras no pero es generar finalmente convocar para generar una arquitectura dentro del sector ¿qué sucede? de hecho hablaban recién de la revolución digital y todo eso que está tan ajeno al mundo de las artes escénicas al teatro a la danza y al circo que por ejemplo en su distribución cuando hablamos de distribución es carísimo es de altos costos con muchos problemas también en aduana con muchos problemas de traslado y sin embargo al no estar tipificado y no estar existente genera por ejemplo un centralismo bastante desgarrador cuando uno conversa en regiones uno se encuentra que la mayoría de las compañías de teatro que habitan en regiones son personas que como dijo recientemente Bárbara subvencionan su trabajo teatral y nos hemos dado cuenta que son muchos los artistas digamos que subvencionan la existencia de sus propias obras sin tener ni siquiera reconocido ningún tipo de rol público entonces la ley tiene dos aristas uno hemos tomado de manera muy profunda la experiencia del audiovisual en el sentido cuáles han sido las fallas y cuáles han sido las dificultades y por otro lado el jibarismo digamos en el que está sumido las artes escénicas en este momento en la institucionalidad actualmente existe una encargada para el área de danza una encargada para el área de teatro una encargada para el área de circo que ni siquiera tienen una coordinación sobre ello sino que son tres personas para el país entonces esa jibarización interna genera que ni siquiera dentro de la propia institucionalidad cultural haya una representatividad del sector como si existen otros si es la mejor manera o no la mejor manera el consejo por ejemplo de la música del audiovisual por último ahí existen otros presupuestos y una ley siempre tiene de la mano un presupuesto determinado en este momento las artes escénicas su única vía de financiamiento son los fondos concursables es decir su política cultural son los fondos concursables por lo tanto la generación de una ley nos permite generar por lo menos un diseño para el sector y sin duda no va a solucionar problemas los grandes problemas por ejemplo que hay para financiar toda la actividad o los costos que tiene la actividad pero nosotros pretendemos que tenga por lo menos genera un mapa más equitativo hay que pensar que por ejemplo los fondos regionales yo vengo de Antofagasta hace unos días cierto que el año pasado por ejemplo eran 15 millones para un proyecto teatral y en la región metropolitana sobre los 50 uno se pregunta ¿por qué? ¿por qué Antofagasta es más barato que la región metropolitana? ¿por qué una obra de un grupo de Antofagasta es más barata que el de la región metropolitana? es decir esa inequidad o ese nivel de acceso es lo que también pretende una ley sectorial regular lo otro es el ámbito de la formación lo mencionaba también para las artes visuales es decir la explosión de escuelas de teatro que tenemos sobre todo en la región metropolitana y la poca regulación que hay en el ámbito formativo también nos genera muchas complejidades el funcionamiento de los espacios teatrales muchos de ellos cumpliendo un rol público nuevamente pero no reconocido es decir no son espacios que reciban subvenciones estatales pero sin embargo cumplen un rol público porque subvencionan desde muchos aspectos el acceso del público a sus distintos espacios bueno eso entre muchas materias y me voy a una acotación más no solo con la provocación digamos de la conversación de Leo sino que también decir que a propósito de las cifras que recién hablábamos y revelábamos una de las problemáticas en Chile que se genera en todo el ámbito laboral no solo en el ámbito nuestro digamos el creativo sino que en todos los ámbitos laboral y que está siendo agua en todas partes y por eso hay un estandarte tan fuerte con el ámbito de las reformas laborales es que la producción en Chile ha pasado por alto todo el cumplimiento cierto de las legislaciones laborales incluso ha cercenado la capacidad que tienen los trabajadores de organización y de negociación colectiva derecho a huelga etcétera etcétera esa inequidad cierto en ese aspecto hace que si Chile exporta no necesariamente está exportando productos cierto de una naturaleza que surja desde las buenas prácticas y en ese sentido tenemos una coherencia muy grande el año pasado sacaron un libro que promovía las locaciones en Chile ¿se acuerdan? que justamente ponía como uno de los beneficios en Chile que sus trabajadores del arte y el espectáculo los técnicos no estaban sindicalizados uno de los motivos por los cuales filmar en Chile eso es lo que hoy a nosotros nos parece inaceptable si vamos a hablar de televisión pública y de calidad tenemos que hablar cierto de trabajadores con contratos laborales y con el respeto a sus derechos si vamos a hablar también de un teatro cierto que se respete a sí mismo queremos que haya las mismas condiciones para aquellos artistas que vienen a los que se le cumplen todos los requerimientos para aquellos que viven en Chile que trabajan en Chile y esa equidad no está dada en esta circunstancia entonces tenemos que hacer un trabajo que yo me alegro mucho que hay gente como Leo como la Bárbara gente que trabaja desde las distintas aristas pero mancomunado en el fondo cada organización tiene que hacerse cargo de sacar adelante su tarea y poner su tema sobre la mesa para que finalmente el producto chileno cierto que llegue a las regiones o que llegue a las distintas ciudades o que llegue fuera del país tenga una coherencia con el comportamiento que el país tiene al interior porque si no vamos a estar vendiendo un producto ficticio y falso eso muy bien si yo quería reforzar lo que dice Andrea yo no veo ninguna razón para que no exista una institucionalidad del teatro y las artes visuales que son los dos ámbitos que tienen una disparidad enorme o sea el libro el audiovisual y la música han podido conseguir y con mucho esfuerzo del mismo sector porque no es parte de un plan estratégico del Estado han logrado conseguir una ley que significa que tienen un fondo especial fijado por ley de presupuesto además tienen un órgano colegiado que distribuye estos fondos que además es representativo de varios sectores y tienen una serie de otras especificaciones que dan un marco legislativo un marco normativo incluso conceptual al desarrollo de las artes y teatro tiene lo que acaba de decir Andrea que es una persona y media para todo el país es muy distinto realmente entonces yo no veo que se pueda esquivar esa deuda institucional o sea no está completa la institucionalidad y quería también referirme al tema del registro de los datos en realidad eso es absolutamente necesario en algunos sectores tenemos buenos registros de datos o mejores que en otros pero hay una enorme falencia que creo que es posible con cierta voluntad solucionar por ejemplo cuántos de ustedes que trabajan en el tema cultural han podido sacar su iniciación laboral con lo que hacen realmente uno ya claro la boleta de honorarios cuando uno va a hacer su iniciación de actividades cuando uno registra en el registro civil o en el servicio de impuesto interno hay categorías de profesiones y hay muchas que en el mundo de la cultura simplemente no están no están reconocidas a eso me refería o sea ¿quiénes han podido realmente inscribir lo que hacen la profesión que tienen músicos son pocos exacto lo mismo que pasa entonces eso eso habla de un no reconocimiento del artista o del técnico o del trabajador de la cultura como tal como trabajador o sea es una actividad de la economía que no existe pero no lo puede el escultor no está como sujeto dentro de la mediación económica entonces eso significa que hay una falta de reconocimiento del artista o del trabajador cultural como tal y al mismo tiempo genera un tremendo problema para dimensionar el sector nosotros sabemos estimativamente cuánto empleo genera pero si en realidad estuviera registrado todo eso que estamos hablando sería mucho más una dimensión mucho más importante del aporte que hacemos a la cultura así que ahí hay una tremenda deuda sí yo creo que este tema de las deudas convengamos que convengamos que más allá de que uno se siente responsable porque ha participado mucho en el desarrollo de la política y del Estado que se yo en mi caso personal no profesional en algún minuto acordémonos para no perder la memoria de que Chile habría resuelto de que solamente iba a tener leyes de acuerdo a la estructura o a la convención internacional que había en ese tiempo de que las industrias iban a tener ley de acuerdo a lo que se entendía por industrias culturales y cuando se crea el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes se crea con esta convención de la UNESCO en que se reconocía de que en realidad industrias culturales se iba a entender por la existencia de la industria de la música del audiovisual y del libro y el libro ya tenía su ley en el año 92 y existe ley del audiovisual desde el año 2004 y la ley de la música del 2005 del 2005 o sea del siglo XXI recién hace como seis años atrás ocho años atrás no sé entonces claro las otras disciplinas como estábamos felices con el Fondar estábamos recontentos como que para nadie era tema porque bueno estamos conformes de esto tan conformes que inclusive desde la actividad gremial nunca fue tema la demanda ya y hoy no solamente por el hecho de la evolución de esto sino que porque el país parece que la modalidad de consejo no solamente no le gusta sino que ya estamos pensando a diez años de la implementación del Consejo Nacional de Cultura donde también tú participaste cierto es cuestionable de que ahora no es necesario un consejo sino que un ministerio y desde ahí en adelante que se tienen que rediseñar las políticas públicas porque estamos en otra fase de desarrollo por lo tanto más que deuda reconozcamos que estamos creciendo o sea que en realidad hay un momento en el cual suspendido por cierto o no como quieran verlo por el hecho de los distintos cambios de pinta en el gobierno que ayudan o no ayudan al desarrollo de la implementación de las distintas políticas que habría que instalar desde la lógica del Estado y Estado y gobierno digamos que no es siempre lo mismo entonces el Estado lo componemos las asociaciones gremiales luego las universidades la institución pública por cierto y desde ahí como es la participación y rescato de ahí la palabra de colaboración o asociatividad como generamos esa asociatividad en este caso para poder desarrollar una industria creativa que reconozca la calidad del tipo de ley que tiene la propiedad intelectual chilena por ejemplo qué nivel de ley de derechos de autor tenemos sabiendo de que pueden existir distintos tipos de sociedades de gestión que administren los derechos de autor porque existe solo una o existen distintos tipos de apéndices considerando solamente la existencia de la SCD con sus grupitos particulares cuando a lo mejor en cada región debiera haber una sociedad que administre los derechos de autor de cada una que reconozca la identidad cultural y patrimonial y la propiedad intelectual que hay en cada una de las regiones del país esas son cosas que van pasando hay preguntas del público dice cuál es el rol o responsabilidad de los gestores culturales para ser parte del fomento de la industria creativa de manera interna y para expertos creativos algo así cuál es el rol o responsabilidad de los gestores culturales alguien quiere sí yo acá tenía el valor del gestor cultural y del productor y en esto también tenemos algunos problemas en Chile porque le llamamos productor al pobre que vende que mueve las cosas que compra los materiales que hace después el trámite en aduana o gestor cultural también a todo eso definir quién es quién sería muy bueno en el caso del teatro lo que dijo Bárbara y en el caso que es mi caso más conocido nosotros justamente yo voy a hablar aquí ya en plano particular tengo una compañía de teatro cuya fuente fundamental de financiamiento es la internacionalización y nosotros tenemos tres personas en el área de gestión y producción una exclusivamente dedicada al área internacional porque es la única manera de manera particular no existiendo una agencia ni ningún facilitador poder hacer un trabajo serio en materia de internacionalización porque es permanente porque no hay un mapa que te diga cuáles son todos los festivales que tú puedes recorrer pero sin embargo uno empieza a aprender y a darse cuenta cuál es la lógica cuáles son los festivales claves donde hay más cantidad de programadores donde uno se mueve para tener para que salgan gira etcétera etcétera entonces yo creo que ese es un rol y en el teatro este ha sido un camino duro tú lo sabes bien en el teatro ha sido duro en la danza y en el circo porque tampoco es muy rentable entonces tampoco es atractivo para un gestor o para un productor que no es actor o que no ama esto tanto hacer este trabajo porque no no les resulta algo atractivo económicamente tampoco y a la vez con todas las dificultades logísticas tampoco es muy rentable desde el punto de vista de la retribución espiritual de este trabajo pero pero sí son yo hago una reivindicación permanentemente de esa labor porque creo que las compañías tienen que tener un mediador con el mundo es decir necesitan alguien que realice esa labor de manera certera y hay que sacar del mapa la confrontación que existe con esa figura como si fuera el gallo que viene y te corta la cola sino que es alguien que hace un trabajo un trabajo que es duro y un trabajo que es muy importante para la profesionalización del trabajo que realizamos bueno yo la verdad es que coincido bastante contigo en lo que dices como en que ocurre como en el ámbito escénico en teatro en artes visuales la verdad es que también ocurre algo similar en relación al rol del gestor yo creo que hoy en día sin el rol del gestor es imposible pensar en una profesionalización y una manera adecuada de insertarse y de finalmente como poder seguir trabajando en relación a lo que hacen los propios creadores en ese sentido no sé si será algo similar a lo que ocurre como con el productor en teatro pero pasa un poco también en artes visuales que se tendió quizás como a demonizar ciertos roles intermedios pero yo creo que hay una evolución justamente ahora a pensar de que ese trabajo en equipo donde se identifican los roles claramente es necesario y por ejemplo ahí yo creo que el rol de las editoriales de las galerías de arte y de todas las actividades que esta genera se están transformando cada vez en algo más fundamental si en verdad los artistas quieren llegar a generar propuestas que tengan circulación que tengan una verdadera difusión y que finalmente les permita concentrarse a ellos en lo que tienen que hacer que el ámbito creativo los gestores igual también en ese sentido yo creo que también tienen que tener una parte muy creativa y me parece que es muy importante además que como gestores generen programas de mediano y largo plazo en los cuales se generen vínculos de confianza tanto con los propios creadores como con las personas en las instituciones y con aquellos que en el fondo son sus contrapartes afuera yo creo que si no se piensa el gestor no está pensando hacia atrás y hacia adelante y en el mediano y largo plazo es difícil generar un trabajo que finalmente se inserte en el tiempo y que tenga el reconocimiento que corresponde en ese sentido me gustaría agregar algo que tenía que ver con lo que estaban hablando antes me parece que el estar informado y el estar consciente de también de lo que le corresponde a cada uno dentro de este equipo de trabajo es fundamental y el conocimiento de las leyes y aquellas herramientas que promueven el buen ejercicio de lo que uno necesita hacer en su sector es muy importante en artes visuales nosotros tenemos solamente una ley que es la 17.236 que es del año 69 y que no ha recibido ninguna modificación desde entonces yo creo que en concreto por ejemplo cuando uno conoce esa herramienta uno puede empezar a entender también por qué hay ciertas cosas que no nos están resultando tan bien por ejemplo en particular si pensamos por qué en Chile obras de artistas chilenos tan buenos como los que tenemos no se encuentran en colecciones internacionales tenemos que empezar a pensar qué es lo que pasa con nuestras colecciones internas por qué hay tan poca mixtura por qué en el fondo no se están contextualizando con obras de otros artistas internacionales que existen en otros países y si uno va a la ley claro uno se puede dar cuenta que en uno de los incisos por ejemplo se fija en materia tributaria cuáles son los impuestos que se cobran para que una obra de arte ingrese a Chile si se le ponen muchas trabas a eso como es el caso que tenemos nosotros acá que el 30% más el CIF uno se puede dar cuenta que empezamos de generar colecciones que no están completas y como no están completas si tenemos acervos incompletos por ende tenemos referentes débiles y eso de nuevo afecta ¿no es cierto? a todo el trabajo que uno hace en relación a internacionalización y bueno por supuesto la demás bien hay otra pregunta acá dice ¿hay voluntad de país? ejemplo ¿dónde queda la nula diferenciación respecto a los impuestos hacia la industria creativa y cultural? ejemplo impuesto al alcohol versus impuesto al libro esa es como la pregunta ingrata no respecto a los impuestos en particular o sea no no sé si es demasiado específico pero yo creo que vuelvo un poco a lo que decía respecto a la estrategia país o sea y más general todavía o sea si uno pretende encontrar una capacidad competitiva para un país como el estilo un país pequeño un país aislado un país que no tiene capacidades industriales un país que tiene exportaciones basadas en recursos naturales lejano con altos costos de transporte la verdad es que uno siempre termina o debiera terminar en el sector servicio hay hay como dos grandes visiones y una trata de proteger la lógica del clúster de recursos naturales pero esa es una visión yo diría de siglo pasado recursos naturales claro hoy día nos está dando es el como dicen es el sueldo de Chile y de ahí viene nuestro grande ingreso pero nosotros debiéramos aspirar a que nuestro grande ingreso y esta famosa etapa de diversificación exportadora no provenga necesariamente de agregarle valor o sea esta lógica por ejemplo que durante muchos años se ha dicho de que si nosotros somos principales exportadores de cobre agregamos el valor al cobre y vendamos productos elaborados en vez de que los importemos después yo creo que la lógica no viene por ahí porque no somos capaces de elaborar esos productos con alta tecnología por ejemplo pero si somos capaces de ser un porque no tenemos capacidades industriales porque no tenemos capacidad de planta porque no tenemos suficientemente mira bien a ver tal vez estoy tal vez estoy caricaturizando un poco el caso para plantear el punto si 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 bueno la verdad es que tiene una tiene como una una variación es decir somos capaces de producir productos manufacturados pero no somos capaces de ser grandes players a nivel mundial en productos manufacturados ese es el tema o sea no tenemos capacidad podemos generar efectivamente una capacidad por ejemplo proveedora de productos para nuestros pares latinoamericanos pero no somos capaces de llegar a grandes mercados mundiales o sea el típico caso del del chileno que exportaba mascarillas contra gases justo y vino el 11 de septiembre en Estados Unidos y le cayó una demanda que superó su capacidad productiva de 10 años para un mes estoy exagerando de nuevo bueno no tenemos esas capacidades de planta porque tenemos geografía limitada porque tenemos capacidades de tecnología limitada no tenemos no tenemos suficientes como se llama mano de obra etcétera efectivamente le podemos agregar valor a la exportación pero yo quiero ir en el fondo a la estrategia a la estrategia de en qué caso Chile podría llegar a ser un gran jugador en los mercados internacionales y eso necesariamente nos lleva a aquellas exportaciones que nos permiten con una capacidad de planta pequeña que es lo que podemos hacer generar grandes volúmenes de exportación es decir pasar por arriba de las limitaciones físicas productivas o de la cantidad de trabajadores para llegar a niveles de producción o de exportación que vaya mucho más allá de eso caso típico bueno si tú haces una buena película esa película puede ser vista puede tener la misma cantidad de ingresos por venta que hubo un éxito de Hollywood y la necesidad que se requiere desde el punto de vista de la restricción productiva es básicamente la misma similar a eso me refiero si tú eres el típico caso que se pone como ejemplo que es un poco ridículo pero que funciona que el caso de generar empresas del mundo digital que sean capaces de exportar a costos marginales casi cero o sea el caso de Google el caso de Facebook bueno Whatsapp etc ese tipo de cosas Chile es capaz de hacerla pero para poder hacerla tiene que ponerse en una órbita cuando partió el fenómeno de internet Chile tenía una empresa muy similar a Google que tenía capacidades y tecnologías y que tenía algoritmos de búsqueda sumamente competitivos con Google pero las dos empresas terminaron la China la terminó cerrando un par de años y Google terminó siendo lo que es hoy día y básicamente ¿por qué? porque estaba en un ecosistema estaba en un contexto tenía acceso a una serie de apoyos exportadores y de redes a los cuales una empresa que nace en Chile hace esto fue hace a fines de los 90 evidentemente no tenía ese minuto y que hoy día ha mejorado pero que todavía no lo tiene en términos suficientes entonces yo creo que finalmente primero la estrategia tiene que montar hacia allá y segundo recogiendo un poco lo que se estaba diciendo recién yo creo que se ha hablado harto de asociatividad y de trabajo colaborativo y yo creo que ese trabajo colaborativo hay que proyectarlo también al plano externo hoy día uno ve que la verdad es que los actores de esta industria se pueden colocar en ciertos circuitos en circuitos internacionales pero no necesariamente o no solamente en circuitos de exhibición o sea un objetivo es llegar en forma más masiva en forma más frecuente más permanente en toda la disciplina por ejemplo a los grandes festivales y ferias internacionales pero también uno se puede poner en circuitos de creación hoy día está ocurriendo a nivel internacional que los circuitos de creación y de colaboración se están desarrollando una fuerza notable y chilenos están participando pero no están participando en forma vacía yo creo que ahí hay un área donde uno debiera trabajar donde uno ve de hecho la aparición de gestores culturales no tradicionales pero que son básicamente gestores culturales que vienen de otras disciplinas y que vienen con la lógica de desarrollar plataformas para el trabajo colaborativo bueno una vez que uno se pone en esos circuitos la verdad es que la exportación ya está ahí o sea ahí la nacionalidad da lo mismo todos los que participan de ese circuito de creación y de distribución también participan del circuito de exportación o de consumo que en definitiva da lo mismo desde qué país se originó el producto el servicio y en qué país se consumió gracias vamos a ir cerrando con la última pregunta pero antes me estaba ocurriendo de que desde la consulta esta de que si hay voluntad de país o no aquí hay también uno detecta que hay como responsabilidades compartidas porque no hay que olvidar de que está en plena discusión hoy la reforma tributaria y en tal caso si es que es una necesidad del sector cultural participar en esa conversa quiénes son las personas que tienen que activar esa conversación porque no pasa por la conciencia o no del consejo cultura o de la corfo porque no le corresponde a esas instituciones le corresponde a la sociedad civil organizada en tal caso demandar la participación de en esa conversación que hay en estas reuniones que hay para definir los tratamientos tributarios o los impuestos que debieran tener o la distinta composición de impuestos que debiera tener en este caso la cultura para poder por ejemplo tener beneficios tributarios que permitan venir a filmar a Chile con mayor tranquilidad toda vez que Chile no ofrece beneficios tributarios a productoras internacionales para poder venir a filmar acá o bien ver de qué manera en los impuestos al libro a la música a la audiovisual al teatro al acceso se generan desde un reconocimiento claro de que es necesario tener un tratamiento distinto para este sector pero para eso es necesario que también no es que uno descanse en los gremios o en la actividad gremial pero creo mucho en el trabajo colectivo asociativo corporativo y en tal caso van a tener buen oído por parte de las instituciones que quieran respaldar que en Chile exista un tratamiento preferencial para la industria creativa o sea la presidenta armó la mesa están reuniéndose para definir cómo se va a financiar la educación gratuita y la educación gratuita va a salir de la reforma tributaria no va a salir de otro lado lo que pasa es que yo creo que lo que dice Leo es muy cierto uno venimos también de una lógica en que esperábamos que el consejo la cultura nos convocara a ciertas tareas y que conformara me decían siempre las regiones nosotros ya no queremos hacer más mesas de teatro porque el consejo las forma y las desarma en el momento que le conviene desarmarla pero eso no es solo culpa del consejo sino que donde está la organización civil sistemática yo solo quisiera decir lo que me atañe en materia tributaria yo creo que es muy interesante lo que sucede aquí uno es que hay que pensar que si es que la reforma llega a ver la luz sin mucha modificación estaríamos dando un paso desde un sistema a un sistema más progresivo de tributos ¿cierto? y este cambio que finalmente va a ser lento pero va a ser en el fondo de un paradigma nos hace empezar a girar un modelo que yo creo que tiene mucho que ver con lo que tú dices es decir yo concuerdo plenamente en el hecho de que estamos asumidos bajo una lógica de comportamiento como si Chile ya está clausurado bajo esa lógica y no puede avanzar hacia otra y no puede hacerse cargo de su propia manufactura o de otras tareas y eso está cambiando notoriamente a partir de las reformas y en ese sentido lo empalmo con la voluntad política yo creo que aparte de que haya o no haya voluntad política lo que hay hoy día es la posibilidad de que las organizaciones empujemos un poco esa voluntad política y en ese sentido en el caso de nosotros por ejemplo la ley sectorial ya cuenta con un respaldo del ejecutivo potente partiendo por la propia ministra de cultura para ir saliendo adelante y surgió absoluta y totalmente de las organizaciones de nuestro sector por otro lado en materia tributaria nosotros el año pasado Bárbara nos acompañó empezamos a pedir que se revisara por ejemplo la tributación de la exención tributaria que son beneficiarios los mega espectáculos extranjeros porque nosotros tenemos exención tributaria para nuestros espectáculos para nuestros tickets ya para que no porque los empresarios se enojan conmigo para los tickets solo para el ticket en el ámbito del ticket hay una exención tributaria que corre tanto para tu canasí en la entrada que tendrá en el teatro acá el fin de semana como para Paul McCartney y nosotros nos parece que es hora de revisar eso porque somos el único país del mundo que le entrega ese beneficio a Paul McCartney y a Madonna esas cosas si están puestas para responder un poco lo que yo conozco en el ámbito de la discusión tributaria de parte nuestra por lo menos porque nos parece y en muchos países ese fondo está destinado o al fomento o a un fondo social en el caso de que no lo haya para quienes se dedican al arte y la cultura entonces yo creo que podemos poner digamos esos temas y tenemos esa herramienta y lo que dice Leo es muy cierto estamos en un momento coyuntural que hay que aprovechar desde nuestras organizaciones para acercarnos a ellas y formar parte digamos de esta discusión exacto ¿qué es lo que se dice? Son ideas que surgen de no perder el hilo de lo que está pasando hoy en el país. Vuelvo a decir, existe reforma tributaria que se está trabajando y es muy probable que la cultura no esté participando de esa conversación donde si no participa vamos a estar muchos años, va a ser tarde para la revisión de eso. Gracias. Gracias. y la voluntad política, ni del ministerio, ni de nadie. Entonces, en ese sentido, estamos hablando de mentiras. Miren, yo me... ...que están haciendo una razón, que se vuelve a apelar a la idea de voluntades políticas e inexistentes, donde se sigue, como decía, un monopolio que tiene que estar en el mundo. ¿Qué hace el sector cultural respecto a eso? Y la sociedad civil con la lucha, pero no es el Estado. A ver... Yo me quiero referir un poco a eso. Yo la verdad que tengo una visión distinta respecto a la voluntad política. Yo creo que la voluntad del sector es muy fuerte, pero no es posible desconocer que hoy día el tema cultural sigue siendo marginal en la agenda política, en la agenda comunicacional, en la agenda legislativa. Es una realidad que no hemos podido permear, quizás no hemos podido seducir al resto de los sectores, no hemos podido convencer, pero yo creo que no hay una voluntad de país para abordar este tema en toda su dimensión. Yo sí creo que las asociaciones tienen que cumplir un papel importante, por supuesto, el papel que han cumplido los estudiantes en la reforma es esencial, fueron el motor, pero yo también creo que el Consejo tiene una enorme responsabilidad ahí, porque es la contraparte natural. Yo no veo, no podría imaginar que el Consejo, que es la institucionalidad cultural de Chile, no converse estos temas, no dialogue con el Ministerio de Hacienda, como no me podría imaginar que Salud o que Pesca o que cualquier otro sector no pensara de qué manera participa en la reforma tributaria, de qué manera participa en la reforma educacional. El Consejo, la institucionalidad cultural, así como todos nosotros, tenemos mucho que decir respecto de las dos grandes reformas que está llevando a cabo el país. Entonces, sí creo que ahí hay una función del Consejo de la Cultura respecto de tener una discusión sobre el IVA del libro que se ha postergado por siempre, digamos, y que hay razones para tenerla. Puede que no sea la mejor herramienta, se ha convertido casi en un mito, casi en un objetivo en sí mismo, y no, el IVA es una herramienta para fomentar o no algo, hay que ponernos de acuerdo con eso. Pero sí, es una discusión que debemos dar en el Congreso, en la reforma. Entonces, yo creo que no podemos quitarle responsabilidad en ese sentido a las autoridades, a la institucionalidad que tienen además las competencias para hacerlo, los profesionales para hacerlo. Y, por supuesto, no restarnos responsabilidad a las asociaciones. Y además quiero referirme al tema de la deuda, porque es verdad, no es bueno siempre hablar de deuda. Yo quiero acotar que cuando hablo de deuda, hablo de promesas hechas y no cumplidas. No de expectativas que se van construyendo por el crecimiento del país, sino en relación a eso. Gracias. 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 NICO. Gracias. Estaba en la agenda y se puso en la agenda por esto, por el trabajo que tuvo la plataforma. Y así lo hemos podido ver y constatar en los medios en los últimos días. Nosotros pusimos eso en la agenda. Nosotros los del sector. Y eso es puro trabajo de organización. Eso. Muy bien. Estrategia. Bien. Vamos a cerrar. Le agradezco a los invitados. Discúlpenme, pero me están diciendo de que no solamente estamos pasando media hora en el tiempo, sino que las preguntas del público al plantearlas nos escuchan en vía streaming. Entonces, no nos olvidemos que estamos conectados con los compañeros en regiones también. No. Invitamos a la gente de aduana, que es más importante. Y que no vino. Entonces, y en eso, no es un seminario de propiedad intelectual con la SCD, hay que seguir reforzando el trabajo del… No, no es que, lo que pasa es que si eso no está articulado con la sociedad civil, es muy difícil que el consejo pueda participar por el hecho de que está focalizado la necesidad primera en la reforma educacional. Entonces, hay un tema que hay que conversar, y yo creo que en ese sentido las autoridades no están cerradas a eso. Lo dijeron hoy en la mañana, por lo demás. Entonces, es cosa de plantearlo. Vamos a dar paso al cambio de mesa, así que muchas gracias por todo. Y si queremos seguir conversando, hay un cóctel después. Así que, gracias. Agradecemos entonces a la mesa a los trabajadores de la cultura en la industria creativa, identificación de problemáticas para la exportación. Agradecemos a Andrea Gutiérrez, Bárbara Negrón, Maite Subasarreta, Oliver Nuss y George Lever. Coordinó la mesa Leonardo Ordoñez, gerente de Santiago Creativo Corfo. Un fuerte aplauso para ellos.